¿Cómo activar, levantar para activar en iPhone 6? Si quieres activar esta opción, para aquellos que no sepan qué es la opción, es la opción que cuando mueves el móvil detecta un movimiento y la pantalla se enciende de manera automática. Si quieres activar esta opción es muy sencillo y te lo voy a explicar de una manera muy rápida. Lo primero que tienes que hacer es entrar en ajustes. Cuando estés dentro de ajustes tienes que bajar hasta que encuentres la opción de pantalla y brillo. Ahora entras en pantalla y brillo y cuando estés dentro de pantalla y brillo simplemente tienes que bajar hasta la opción levantar para activar. Como puedes ver está aquí, le daríamos un toque, lo activaríamos y ya tendríamos activado la opción levantar para activar en un iPhone 6.